¡Gumbia! Ya detrás de la montaña, tengo un amor para mí. Y estar muy solita, está esperándome a mí. Y voy volando, volando, volando con los amores. Y voy volando, volando, volando con ilusiones. Y voy volando, volando, volando los amores Y ya voy llegando a ti Allí detrás de la montaña Tiene un amor para mí Y esta grande galeta Me anda esperándome a mí Y voy volando, volando, volando los amores Y voy volando, volando, volando mis amores Y voy volando, volando, volando los amores Y ya voy llegando a ti Y voy volando, volando, volando los amores Y voy volando, volando, volando con ilusiones Y voy volando, volando, volando los amores Y ya voy llegando a ti Baila, baila Oh yeah Y nos vemos Baila, baila Y ya voy volando, volando, volando los amores Gracias.